Mi nombre es Richard Hernández, soy de Manzanillo, provincia de Montecristi. Obviamente vengo de unos extractos muy humildes, unos extractos, no que pasábamos hambre, pero sí nos faltaban ciertas cosas que se necesitaban en ese momento para el crecimiento normal de un niño. O sea que, a pesar de todo, fue algo que se superó. Mi mamá tenía que trabajar casi a tiempo completo y yo me tenía que quedar a la responsabilidad de cuidar a mis hermanos. Tuve que aprender a cocinar, a lavar, a llevar lo que era un hogar. Quizás eso influyó en mi afeminación, o sea que la gente me ve un poquito afeminado hoy en día, pero es porque, como no tuve una figura paterna a mi lado durante mi crecimiento, entonces solamente era como la niña de la casa porque tenía que hacer todas las cosas. Entonces siento que eso quizás pudo contribuir a lo que mi afeminamiento. Mi familia para mí es todo. Es mi gasolina, es mi fuerza, es mi empuje, porque han apostado a mí, porque han confiado en mí. O sea, es mi todo, de verdad. Mis comienzos para lograr la superación en la vida inician justamente cuando ya estoy como en segundo de bachillerato y veo como que, caramba, ¿qué va a pasar con mi vida? En cinco años no me quiero seguir viendo como estoy. A veces en ocasiones tenía que dormir en el piso porque no había suficientes camas en mi casa para dormir, porque eso éramos mucho. Y no lo veía mal, lo veía simple y llanamente que esa era la vida que me tocó en ese momento. Entonces a partir de ahí comienzo a hacer conciencia de que la vida no puede seguir siendo la misma y conmigo tampoco la de mi familia por las precariedades en las que crecimos, en las que tuvimos, precariedades de cosas esenciales. Comienzo a gestar lo que sería mi proyecto de vida y me doy cuenta de que voy a estudiar comunicación. No sabía que era periodismo hasta que llego a la universidad y en la universidad entonces la carrera viene siendo mención periodismo y entonces a partir de ahí me intereso por la carrera y lo demás es historia. Yo era masajista, de verdad yo daba masajes en mi pueblo, en Manzanillo, tenía una serie de clientes, mayormente mujeres, eran unos masajes terapéuticas, hice un curso en Puerto Plata y a partir de ahí entonces comencé a dar masajes en Manzanillo, terapéutica, y me pagaban mi dinerito y con eso yo sobrevivía. El primer trabajo fue en un periódico de dominicanos en la ciudad de Boston que se llamaba Testimonio Online. Valió la pena porque conocí muchísima gente, estuve en lugares que nunca me imaginé. Imagínate conocer a Hillary Clinton en aquel momento cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos, me dio la oportunidad ese medio de conocer una figura tan importante y a punto de convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. O sea que ese fue mi primer trabajo así de manera formal, escribiendo para Testimonio Online. Todo es planificado, yo no hago nada que no esté calculadamente o fríamente calculado como se dice popularmente. Todo ha sido por espacio, haciendo primero la fila, segundo observando los escenarios en los cuales me voy a estar desenvolviendo y tercero, voy a confesar esto, poniendo a la gente a depender de mí, demostrando de que no es que sin mí, porque nadie es imprescindible, pero no es que sin mí las cosas no funcionen, pero que conmigo funcionen mejor. No sé si me explico, pero sí, eso siempre ha sido como que todo muy fríamente calculado para estar hoy en día donde estoy. ¿Cómo conozco a Luis Mi Corporán? Nos conocemos de la estación radial Super Q. Él estaba en Super Q, Grupo Aire, que era Super Q y Pura Vida, o Son Super Q y Pura Vida, entonces nos conocemos de ahí. Al principio él no me soportaba y yo le hacía la vida imposible. ¿Por qué? Porque él estaba a las 11 de la mañana en una especie de show donde hablaba con la gente, recibía llamadas y les daba consejo, y yo entraba a las 12. A veces llegaba muy temprano, entonces al llegar muy temprano me sentaba en el lobby de la emisora, se fue dando un acercamiento entre nosotros, a pesar de que él no me soportaba al principio. Con el pasar del tiempo ya él dejó de pertenecer allá, y en una oportunidad él me escribe que quiere que yo le maneje sus relaciones públicas, porque ya su crecimiento era otro, ya su posicionamiento también era otro, entonces comienzo a manejarle las relaciones públicas, y después entonces se da lo del show de Luis Mi Corporán. Bueno, mucha gente no me quería dentro de la propuesta radial. Él confió en mí, apostó a mí, y por eso hoy en día estoy leal a él, agradecido, obviamente. Para mí estar en el show de Luis Mi Corporán hoy en día ha sido una gran oportunidad, ha sido una gran exposición, ha sido un lugar donde la verdad que la gente ha conocido lo bueno o lo malo que puedo ser, he aprendido mucho de mis compañeros, he aprendido mucho, aunque tengo muchos años haciendo radio, pero después que estoy aquí he aprendido más. Entonces como que ha sido un gran bastón, un gran paso, un gran avance dentro de mi carrera dentro de los medios dominicanos. Bueno, mi mensaje final con esta anécdota que le estoy haciendo y contando parte de mi historia es que lo primero es que no se victimicen, yo no creo en eso, la gente no puede estar victimizándose en la vida, por algo usted está ahí y usted simple y llanamente lo que tiene es que sacarle partido a las cosas, planificar lo que va a ser su vida, no ser tan improvisado en muchas cosas y luchar por lo que usted quiere, luchar hasta donde usted pueda, aliarse con gente y tratar de caerle bien a la gente, de verdad que sí, eso ha sido parte de mi clave para estar hoy en día donde estoy, disfrutando de las mieles del éxito. ¡Hasta mi éxito!